Ustedes, señores de Gobierno, si tienen voluntad, pongan en marcha el Consejo Económico y Social, porque tienen la mayoría suficiente para hacerlo. Ya no nos necesitan para nada a la oposición. ¿El plural o el no el plural? ¿El austero o el no el austero? Ustedes saben lo que creyere este Parlamento, lo saben desde la pasada legislatura y saben lo que aprobamos aquí. Pero lo que no pueden ustedes seguir vendiendo en este Parlamento y en esta tribuna es que después de seis años de querer recuperar un Consejo Económico y Social que eliminó el Partido Popular en el año 2012, sigan diciendo que lo van a poner en marcha y que son ustedes de los del diálogo social y la participación de todas las entidades.